Hola, mi nombre es Marco Maldonado, soy el dueño de Barista Coffee. Bueno, para contar un poco de historia de lo que es este negocio, nace a raíz del gusto por el café, posteriormente por el buen café. Hemos hecho un exo y contacto con buenos tostadores y productores de café, tanto de la ciudad como de Chile y algunos otros países de Sudamérica. Inicialmente empezamos solo con cafetería, trabajando con productos locales y posteriormente nos mudamos del centro hacia un centro comercial que está aquí ubicado al lado del Casino Luquia, que es Boulevard City Center. Y donde ahora estamos trabajando, donde hemos ampliado nuestra gama de productos, tanto de cafetería como de líquidos fríos y calientes, hacia lo que es ahora la coctelería. Estamos trabajando de lunes a viernes, de acuerdo a lo que nos permite la pandemia y nuestros productos van desde cafetería, jugos, cocteles, trabajamos con pizza, sándwich y ahora estamos trabajando también en ampliarnos a poder producir nuestra propia pastelería. Más que nada eso, estamos trabajando para superar la pandemia y seguir creciendo como negocio. Más que nada eso, estamos trabajando para superar la pandemia y seguir creciendo como negocio.